Les continuamos informando sobre lo que ha acontecido en las últimas horas. El cadáver de un hombre envuelto en sábana fue encontrado sobre la carretera troncal del norte. Este fue uno de los homicidios procesados por la Policía Nacional Civil durante el día domingo. El primero de los hechos se registró sobre el kilómetro 4 de la carretera troncal del norte en Ciudad Delgado. La víctima, un hombre de aproximadamente 40 años, fue localizado atado de pies y manos en el lugar. No, supuestamente acá lo dejaron porque, no sé, eso es lo que nos informó en 911, porque se había encontrado un cuerpo en sábana en este sector. Solo una lesión en la atura de las cejas. Simultáneamente la policía procesaba Otrecena, esta vez sobre la 11 calle Oriente y 14 avenida Norte del barrio San José en San Salvador. La víctima, un hombre que no fue identificado. De arma blanca, evidentes, no hay disparos evidentes, no hemos sido informados, pero presumimos que tal vez es una persona que consumió bebidas alcohólicas y producto de ello ha fallecido. Eso es presumiblemente. Sin embargo, se va a determinar mediante autopsia la causa de la muerte. En otros puntos del país, las autoridades también reportaron el homicidio de Manuel Antonio Garay de 72 años. El hecho se registró en la comunidad La Posa de Usulután. También el hallazgo del cadáver de un hombre que no fue identificado en el sector del centro escolar la reforma del municipio de Ciudad Arce en la Libertad. Con imágenes de Juan Castellanos, un informe de Raquel Herrera. Y a esa hora también le documentamos que durante un ataque armado ocurrido sobre la carretera que de Comalapa conduce a San Salvador, en las cercanías del Rancho Navarra, un joven limpia parabrisas fue asesinado. En el tiroteo, una mujer resultó lesionada. Conozcamos qué fue lo que ocurrió a continuación. Los hechos ocurrieron a plena luz del día y en horas de la mañana a la altura del Rancho Navarra. Los disparos iban dirigidos hacia un joven que trabajaba limpiando parabrisas de los autos en la zona. Según la policía, dos hombres a bordo de una motocicleta aprovecharon el momento en el que el semáforo estaba en rojo para comenzar a disparar. En el hecho, una conductora también resultó lesionada. De algunas personas en moto, se supone, se supone que pasaron disparándole a un joven que limpia vidrios en esta zona. La información ahorita se está llevando a cabo, las investigaciones van a ver que es roja acá porque son personas que trabajan acá y no se sabe por qué. Tras el ataque, los lesionados fueron trasladados a un hospital. Oscar Lemus, de 22, falleció antes de recibir asistencia médica. La mujer de 36 años resultó con heridas menores. Esto es lo que hicieron matar al muchacho. Y en la conclusión de disparos, pues, le cayó a ella. En realidad, el palazo le rozó aquí el cojo. El lugar del ataque es punto de comercio de vendedores ambulantes y de personas que, como el fallecido, se dedican a limpiar parabrisas. La víctima tenía cinco años de trabajar en el lugar. Tranquilo. Tranquilo era él. Yo de repente escuché los balazos que andaba allá arriba. La escena del ataque se prolongó hasta el monumento hermano Bienvenido a Casa. Los presuntos pandilleros abandonaron la motocicleta en el lugar. Pero usted ve en el primer caso hasta aquí, el otro hasta allá. Se viste el chollón, o se cayó. Y según testigos, se cruzaron la calle. Según testigos, el semáforo ubicado sobre la autopista Comalapa es punto de asaltos. De hecho, las autoridades registran en menos de 24 horas una persona lesionada de bala en el lugar. Con imágenes de Juan Castellanos, un informe de Raquel Herrera. ¡Gracias!